¿Qué necesita, señor? Hay Cocuy, Don Mencho, Rumbarrón, Dragón, Selecto, Gran Reserva, de 12 años, hay Cucarán, hay Olparo, ¿Una cervecita? Son 100 especias, hace 15 años, hay Cucarán 18, hay Oloya Saluti, y cerveza, todas las que queráis, Chevrolet, ¿qué digo? No, 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 Regional, Polar, Zulia, Braman, y la Solera Vélez. ¡Ay, mira!